Director técnico de Tiro Federal de Morteros. Bueno, Gerardo, primero que nada consultarte por las impresiones de este empate de tiro aquí en Villanería. Bueno, creo que si analizamos el partido, las mejores situaciones las tuvimos nosotros a lo largo del partido. Creo que si bien nos tocó empatar y quedar con uno menos, sin haber generado tanto en el segundo tiempo, que en el primer tiempo habíamos generado dos situaciones muy claras, una pega en el palo, una en el travesaño. Y después tuvimos dos situaciones en las cuales no pudimos finalizar bien. Y el Lumni no nos complicó, la pelota parada lo tuvimos controlado, nos han cabeceado en alguna oportunidad, pero nada de peligro. Y el segundo tiempo prácticamente no nos generó, tuvo algún premate de media distancia. Después el resto del partido fue mucho ímpetu nuestro, jugamos 70 minutos, 65 minutos con un hombre de menos. Y bueno, fuimos, luchamos, buscamos, quizás no con las armas que estamos habitualmente acostumbrados de tratar de jugar, porque la cancha no ayudaba en cuanto a dimensiones, y encima eso el hombre de menos, pero vuelvo a repetir. Si analizamos fino, creo que merecíamos algo más. Logramos empatarlo y bueno, obviamente teníamos que replegarnos y cuidar el resultado, porque estábamos con un hombre de menos. Bueno, a tiro, después del primer tiempo, con el gol que convierte a Lumni y con la expulsión de Caineri, parecía que se le presentaba un panorama adverso para la segunda parte. El gol de tiro, en parte, tiene que ser mérito de usted, que mandó al defensor Rodrigo Mecher allá como 9. ¿Qué cree a que se debe que tiro logró alcanzar un empate en una situación adversa en una cancha de visitante? Bueno, tiene que ver con trabajo. Ya Mecher, la semana pasada, en el partido ante Malaguinho, jugó algunos minutos como delantero. Hoy tuvimos la fortuna de encontrarlo dentro del área en alguna situación que pudimos terminar por los costados. Pero todo tiene que ver con el trabajo. Hoy Mecher se movió mejor que quizás en alguna oportunidad, como lo podía haber hecho Estrileski. Se movió bien, cayó la pelota donde tenía que caer. Y después, bueno, está la jerarquía de los jugadores de poder finalizar la jugada que se concretan. Pero el mérito de los jugadores...